Y esos bienes no pueden ser confiscados por lo que es los entes de justicia, operadores de justicia, sino más bien desde que el funcionario público cometió el delito e hizo que crecieran sus cuentas bancarias. Ahí sí, pero anteriormente no es factible. En cualquier estado de derecho, en cualquier país del mundo eso no procede. Solo aquí ha estado procediendo y de manera injusta. Es por eso que tuvo para bien el doctor Denis Castro Bobadilla hacer las derogaciones, meter estas situaciones en lo que es el Congreso Nacional para que pueda ser derogado.